Entonces tenemos que conseguir comida, ¿comida es la más tóxica que se vea? Comida del cemento. ¿Ya has comido en el cemento? No. Yo tampoco. ¡Vámonos! ¡Vámonos por comida! Bien, viejo. ¿Traemos algún límite presupuestal? Todo el cielo y mi tarjeta. ¿A qué sabrá ese sería? Este va a traer un buen deporte. Es de salmón. ¿Qué? Atención. ¿Así debe ser? No, tiene hongo. ¿Ya viste? Mira, mira, este es hongo. Este pastel de zanahoria es de marca El Seven. Estos también. Este, porque sí dice Seven. Mira, aquí está. Mira, aquí hay pastelitos también. ¿Cuál quieres? Este se ve bonito. Sí, esta se ve. ¿Cómo me la cuesta? ¿Para ese churro? Sí. Vamos al estudio. Tira, palmeras por acá, sin albur. Palmeras allá arriba del de este, ahorita los acomodo. ¿Por qué producto quieres empezar? La neta, que pruebes el taquito. El taquito. Sí, ya lo probaste. Pero mordí la pura harina. ¿Qué es? ¿De chicharrón? No tengo, yo mordí la pura harina. Y ahí ya empieza la carnita. Está medio raro, eh, la carne. A ver, déjame probar la carnita. Es de deshebrada, o sea, es como tipo deshebrada. Oye, pero esa carne es de perro. Y sabe como unos 10 años de vida menos, eh. Ajá, ajá. Sabe comida militar. No, señor, la comida militar está mejor. Sí, cierto, la comida militar sabe mejor. No me lo puedo pasar, está bien ceboso. ¿Pero te gusta? La neta, no. No lo volvería a comprar, pero tampoco si me lo ofrecen es como que lo negaría, ¿ok? Yo sí lo niego. ¿Sí? No es por nada, pero este ni Pepe se lo come. ¿Neta, Pepe? ¿No te lo comes todo? ¿Y Pepe se come todo? ¿Te lo comes todo, Pepe? A ver. Bonache, re quequico. Todo el tramo que le quita. Mira, mira, ese se parece. No, mira, jajajaja. ¿Se ha machacado? No, machacado. Está bien feo esa carne, es como de rata. ¿Esta? ¿Del 1 al 10? Un 6. Un 6, no hay que ser malo. Al incinerador, pa. Vamos a probar el baguette de pavo. Jamón de pavo. Jamón de pavo, Virginia, mayonesa con chile, chipotle e imitación de queso. Ah, o sea que no es queso. ¿Cómo imitas el queso? No, vato, no, pues nomás te dices, soy queso y no eres queso. ¿Qué? ¿Qué tanto te puedes ahorrar haciendo una imitación de queso a conseguir un queso normal? Pues ya en grandes cantidades yo creo que a lo mejor quién sabe. Yo siento que ya es avaricia. Sí, ya nada más por pegar a la gente. Porque también la gente, ¿para qué vota por los mismos siempre? No, pero eso no tiene nada que ver. No. Ah. Oye, el jamoncito no se ve nada mal. Ahora sí. Échale tú, dale. Mira, mira, tengo una idea. Mira, échate pa. Ten. Tiene avena el pan. Ok. Provecho. Ah, está rico. Está ponjocito. El jamón está bueno. Yo creo que también es de rata. ¿Con qué lo acompañarías? O sea, ¿qué le pondrías para mejorarlo? ¿Una salsita o más verdura? No sé, ¿qué le pondrías? Algo verde. Hace falta algo verde. ¿La chuguita? Nada más que siento que este jamón no es de pechuga de pavo. Yo lo conozco. Dice imitación de pechuga de pavo. No, señor, imitación de queso. No dice pechuga de pavo, dice pavo, pavo, virginia. Ya, está bueno. Ahora este croissant. Pechuga de pavo. Queso manchego y aderezo con mezclas de hierbas aromáticas en pan croissant. Es un sándwich. El viejo, híralo. No te la daño. Imagínate así, sin gas. ¿Sin gas? Sin gastar. Tepa. Mira, trae un montón de jamón. Este sí trae varias rebanadas de jamón. A ver, espérate, ya apenas había acomodado la cámara. Mira. A la venta. Este está prometedor, la neta sí. Sí tiene especias. Sí. ¡Mmm, gaspudón a la venta! ¡Oh! ¡Mmm, mmm, mmm! Está suavecito, no tarinoso. El queso es queso, no dice imitación. Ajá. No como otros. Un siete. Un siete. Un siete. ¿Y este? Un nueve. Sí, sí, sí lo vale, la neta. Es pequeñito, pero está sabroso. ¿Qué, por qué te ríes? ¡No, no, no! ¿Qué quieres, probar ahora la pizza? Sí, ya, ya, la pizza, la pizza, la pizza. Sí viene cortada. ¡Bestia! ¡Qué bien! ¿Eso es pepperoni? ¿Acaso será? ¡Wow! Ahora sí, vamos a probarlo juntos. Yo así le entro. ¡Ojito! No me gusta. Aga cuenta que estoy en la feria de ahí, de la colonia. 130 pesos, pobre te cochinero. Bueno, es que está frío, pero... Es que a lo mejor lo que hacen frío, ¿no? Sí, déjame la intento, parte. No, sí. Es que hace rato sí estaba... Hasta se veía blandita. Está muy aceitosa. Creo que en la feria venden mejores pistas que estas. Sí, definitivamente. No, mato. ¿Y el chilito quebrado? Puede que lo mejore. ¡Pues! Hay un poquito de queso en la masa. Me fui con la finta. Un libro César, pa. Está más barato y sabe más rico. Ya, ya, no quiero ver eso. Quítalo de mi vista, ya. Tú lo puedes ver así, toda bonita, toda rubia, pero está bien tiesa. ¡Chin! Un postrecito. Es Dios. Este, cuando lo vimos, yo sabía cómo se abría. Ah, pero mis manos están... ¡Hala! Está bonita la presentación. Sí, está bonito. Está bonito. Este es un pastel de zanahoria, pan de zanahoria cubierto de betún y nuez. La verdad, a mí no me gusta el pastel de zanahoria, pero vamos viendo, vamos viendo. ¿Le pusimos calificación a la pizza? No. ¡Qué padre! Yo creo que un 7, 6. Yo le doy un 5. Neta, es cara y no sabe, chico. No, sí. Pues es que si cierto se lo ganó con ganas. Ok, igual bien. Creo que sí está bueno, pero nada más no me gusta ese sabor. Fíjate, yo sí lo tolero. Lo que no tolero es la manzana con canela. ¡Cómo me cae gordo la manzana con canela, bato! Neta. 55, 50. ¿Neta? ¡Nambe! 55, 50. Una mierda de pastel. Mejor compro una cajeta de cigarros. Uy, pero tú no fumas. No, pues nomás para tenerla ahí. Un 5 también se va para este. No, yo sí le pongo un 7. Ahí sí me gustó. Sincero, ¿cómo me gustaría ahora un pastelito de chocolate? Porque ese me dejó un mal sabor de... No manches, bato. Mira. Es Dios. Cheesecake, tortuga. Mezcla de queso, crema y cobertura y relleno para pastelería con base de galleta cubierto con chispas de chocolate, cajeta, chocolate líquido y nueve. ¿El para qué cosa de quién? Ese está bien pasado de lanza, bato. ¿Sí? Sí, porque es cheesecake. ¡Aja la baraja! ¡47 pesos! Yo creo que sí los vale. La neta, yo detengo fea esta vaina. Vamos viendo. ¡Oh, my God! Bueno, pues ya vamos probando. Ah, la consistencia para la consistencia. Eso no me gusta de una consistencia de cheesecake. Está muy guanguito. Ah, canijo. Es que lo que venden en el Costco está más rico. Híjoles, no. Híjoles, no. Híjole. Es que parece que está crudo. No sabe a cheesecake. Sabe a paella de limón. Es que se deshizo. Mira, no sé cómo puedo explicarles. O sea, el cheesecake. ¿Cómo se hace? Sí, no. El cheesecake debería estar durito, ¿no? Sí. A ver, otra oportunidad. Es que pareciera que está crudo. Sí. Sí, sí, sí. Totalmente entiendo. No estará crudo. Nah. No, simplemente no vale queso lo que venden en el 70. Me decepciona, neta. Porque vengo de un estado donde es primer mundo. En delincuencia. Lo único rescatable es este. Este. Este es el bueno. Sí. Hasta el precio, el saborcito. Todo lo demás no vale roña. Es que sí, va todo, hombre. No, no, bueno. Lo que es la pizza. Y este baguette. Lo más no vale. No, no me gustaron nada, vato. Se veía bien chidita. La neta sí me decepcionó. Bueno, a lo mejor la juzgo mal. Nah, no manches, vato. Y también sepa cuánto tendría ahí guardada. La sacaron de abajo del mostrador. El pepperoni. Así solo. Está bueno el pepperoni. La pizza, o sea, la harina es la que no vale queso. Todo lo demás sí, pero la harina no. Ah, ya. Ya me lo dejé. Creo que está más rico que la pizza, vato. Y ahora que lo pruebo mejor. La neta no creo. No, no se está.